Música No te olvides suscribirte a nuestro canal Prof. Gerard Nuevamente damos la bienvenida y las gracias a los chicos del área de bachillerato Específicamente a los estudiantes del primer año En esta ocasión vamos a iniciar con lo que es el contenido 2.6 Razones trigonométricas de cualquier ángulo, parte 2, página 144 Te saluda Prof. Gerard en este momento, comenzamos Calcula los valores del seno de 120, de coseno de 120 y tangente de 120 gramos Bien, en primer lugar lo que vamos a hacer es realizar el ángulo Ahí en el plano cartesiano vamos a ubicar los 120 grados Acá y aquí, acá nos forma el ángulo de 120 grados Si tú te das cuenta, si trazamos una línea vertical Y acá, se nos va a formar lo que es un triángulo rectángulo Ya, donde el valor o el punto P será igual al par ordenado menos X coma Y Ya que X están acá al lado izquierdo los negativos Y este es Q, ya vemosle O, allá es vértice Ese triángulo, si yo hago un reflejo sobre ese triángulo nos quedaría de esta manera Y este sería este mismo, a lo cual vamos a llamarle P' y Q' acá Tenemos que encontrar el ángulo este ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, si lo vemos de aquí hacia acá Nos forma un ángulo llano de 180 grados Pero como solamente queremos este, de aquí a acá hay 120 Restamos 180 menos 120 Nos queda 60 grados ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso nos indica un parámetro Lo que nos da a entender acá es lo siguiente Si observamos, la tangente, el coseno y el seno de 120 grados Pueden calcularse tomando como referencia los valores de seno de 60, coseno y tangente de 60 grados Fíjate Es decir, podemos tomar Podemos tomar acá Que el seno de 120 grados Pueden calcularlo como referencia también al seno de 60 El coseno de 120 es igual al coseno de 60 grados Y la tangente de 120 grados Y la tangente de 120 grados va a ser igual a la tangente de 60 grados Como referencia Ahora bien Este Esto Debemos de recordar triángulos, rectángulos notables Que fue en las clases anteriores Habíamos obtenido las razones trigonométricas para cada una de ellas Recordando entonces Este es igual a la raíz de 3 sobre 2 Coseno de 160 es igual a 1 medio Y la tangente de 60 Era igual a lo que es la raíz de 3 Ahora bien Debemos también conocer otro punto interesante Dependiendo también Donde cae el lado terminal En que cuadrante Así también va a ser el signo para cada una De lo que es las razones trigonométricas Por ejemplo Si el ángulo El ángulo termina en el primer cuadrante En el caso del seno En el seno del ángulo Los signos serán Positivos, positivos Negativos Y negativos Ya que Dependiendo del cuadrante al que pertenece en el ángulo El signo del seno Dependerá de Y El signo del coseno Dependerá de X Es decir Más, menos Menos, más Y El signo de la tangente Va a depender del cociente Y sobre X Es decir Más, menos Más, menos Esos son los signos Dependiendo Donde Quede el lado terminal En que cuadrante Esto nos va a ayudar muchísimo Para poder calcular las razones trigonométricas Mayores de 90 grados Y mayores también De 180 y de 270 Ahora Establezcamos Podemos decir Que el seno De 120 grados Que es la referencia 60 grados Es raíz de 3 sobre 2 Pero a donde cae Lo que es esta línea Cae en el segundo cuadrante En el segundo cuadrante Para seno Es positivo Entonces nos queda igual Raíz de 3 sobre 2 Para el coseno de 120 grados La referencia la tenemos acá De un medio Positivo Pero cae en el segundo cuadrante Y para el coseno En el segundo cuadrante El signo es negativo Entonces menos un medio Y la tangente Que es raíz de 3 En este caso La tangente de 120 grados Que es la referencia De tangente de 60 Cae en el segundo Y observemos que es negativo Entonces será el resultado Menos raíz cuadrada De 3 Entonces podemos concluir Lo siguiente Para calcular las razones Trigonométricas De ángulos mayores De 90 grados Se procede De la siguiente forma Número 1 Se calcula El ángulo En posición estándar 2 Se traza el ángulo De referencia Siempre que sea posible Y luego se calcula Y luego se calcula Las razones del ángulo Utilizando el ángulo Agudo Del triángulo de referencia En este caso El ángulo agudo Del triángulo de referencia Es 60 grados Entonces Ese es el que vamos a utilizar Como triángulo Y ángulo De referencia Respectivamente Bien Dejamos hasta aquí Vamos a continuar En lo que es la parte 3 Y la parte 4 De este tema Gracias Bendiciones a todos Bendiciones a todos